Es como humor amarillo Básicamente son un montón de monigotes Haciendo diferentes tipos de carreras, obstáculos o de pruebas Y solo puede quedar uno Listo ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Ahí estoy yo, ¿dónde está? Se me está vibrando el mando Esperate, a lo mejor se va mejor con mando Que salió tarde Ay, que viene también ¿Qué es esto? Corre, me crema Ay Ay, que me tira Que golpes Mete la gente Que tramposo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no Me han eliminado Me han eliminado Voy primera Esta se gana Vamos Mira como me empujan los putos No, mierda No, 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 no No, no Shit Shit No puede ser Me aplastó Hermonita Hostia No Qué trampa Qué trampa, tío Ahora sí que voy Última No He perdido Me he perdido muy fuerte Tío Soy lamentable No 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 Alá, gracias, eh Amigos No, no 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 Pero por favor Míralos, todo está yéndose Qué nabas Hijos de p*** Pero bueno Ya está bien No Levanta No, no No, no, no Croquetear No Croquetear No está bien Hostia, no Esta no me gusta, eh Ay, vale Ala, ala Pero bueno Negrima hackeando Ay, Dios Ay, Dios No Quiero dejarte Croquetear Ala, salgo Última Y agarro a Carpe Me están empujando Macho No Cuadre Levántate Levántate Negrima Levántate Lo hicimos Lo conseguiste Yeah Ala, ala No Toma 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 Si buenísima Que viene Casi El señor ese quieto No No Que p*** Joder Que p*** No, macho Toma Toma No Que bueno Voy a quedar segunda Si, 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 si Tercera Tercera Toma Toma Tres Corre Que quedan dos Uno puede ser tú No No Pero Daniel Eres malísimo Pero que mala suerte Pero como salto un aza que no se mueve Tengo super mala suerte No, las bolas chinas estas Corre, corre, corre No, no me empujes, tonto Corre, corre No me empujes, no me empujes No, no me empujes No, no me empujes Me hago la misma jugada Perfecto No, 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 no No, no 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 entiendo que está pasando Si, la he quitado No Ay, ay, ay Ay, pero eso es de mi equipo No se la voy a quitar Al de mi equipo Este Ven, ven, ven No, me han robado la cola Corre, corre Me cremo Corre Que tienes una coleta No Me han robado la coleta Toma 5, 4 3 2 1 Si ¿Por qué son así? ¡No, no, no! ¿Rolando? Rodando Ay, 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 ay Que poco me gusta No, señor No me caja Por favor No puedo salir Corre, corre Que me escapo No El huevito Tío, pero si es que Nos están robando Todos los huevitos What the fuck Que no tenemos ninguno Que horror Anota goles Bueno, esto de repente Es el Rocket League No me lo puedo creer Pero Pero que es la otra portería No, 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 no No me agarre Señora La paloma La paloma Pero bueno Ya lo sé Que vamos No, pero chicos Que es para el otro lado La portería Moisés 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 Pendejo Ala Ala, Dios mío ¿Qué está pasando? Me voy al bot No No Tercera No Que viene Que viene No No Me ha quitado mi colita Pero bueno Qué tonta Bien, 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 bien Lo hicimos Lo hicimos Oh no La fruta No Voy a perder Voy a perder Esto no es más que de fondo O sea, más que una carrera de rapidez Es una de resistencia Ay, Dios mío La manzana, tío No me creo yo No No me creo ni yo Como me ha No me ha dado eso Sí, pero antes no he tenido nada De suerte Vamos, vamos, vamos No, no, no No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No 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 vale Chico No vale Luego dice que no es de suerte Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!